Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master de Minion desde Moonlighter Bueno, me perdonáis porque he estado unos días sin subir nada Porque hemos estado con las conferencias del E3 Ya han terminado, así que podéis estar tranquilos Que se acabó Ahora ya es empezar a ver todo lo que nos va a traer de nuevo la temporada Bueno, he empezado por aquí a vender un poquito porque es que tengo Demasiadas cosas encima ahora Esto si le gusta Vale, tengo uno que... Se ve que tengo uno más caro o algo así A ver, espérate Espérate un segundo ¿Por qué el otro se me lo han comprado y estos no? Están a 5 A ver Vamos a bajarle un poco He estado haciendo una mazmorra simplemente Por acordarme un poco de cómo iban los controles Porque la verdad que estaba topescailla, eh O sea, no me acordaba de nada Tío, a 2 Me parece ultra barato esto a 2, ¿no? Yo que sé Vale, vamos a coger el trozo de tela este Que todavía no hemos vendido ninguno Vamos a empezar en 100 50 Por ejemplo Y vamos a poner los núcleos Los núcleos estos supuestamente son... Son canela en ramas, ¿sabes? O sea que... Vamos a ponerle ahí precio, tío A ver qué es lo que ocurre Venga, te lo vendo Agur Viejita Supuestamente los personajes estos Hay como algunos... Eh... Detalles Por decirlo de alguna forma O sea, homenajes a otros RPGs No sé cuáles serán Bueno, a 2 parece que se lo llevan Pero me parece puta mierda vender eso a 2 No es por nada Vale, eh... Vamos a cambiar entonces El núcleo Que el núcleo no les ha molado a 100 O sea, a 200 Vamos a ponerlo a 100 A ver si así cuela Y vamos a poner alguna mierda a estas Al principio hay que intentar poner Cuantas más cosas mejor Por aquello de... De ir testeando un poquito A ver qué es lo que vendemos Y qué es lo que no Eh... Vamos a poner por aquí Este otro Vale Para que se vendan los dos de golpe Y... Barritas de estas Como todavía no puedo hacer ningún objeto O sea que no tengo... No tengo herrero Ni tengo nada Eh... Vamos a poner simplemente cosas a vender Y ya está De hecho Debería ir a la trascienda Uh... Eso estaba muy barato Me cago en la puta Como me jode Eh... Pilla todo Ahora Vamos a ver qué es lo que vendemos La tela está más barata ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta eso Vale Las barritas están caras Vale Eso le ha gustado No sé qué es lo que ha comprado Pero le ha gustado Eh... Vamos a coger Eh... ¿Cómo era esto? Manteniendo, ¿no? Se cogía todo Vale, ok Eh... Vamos a dejar por aquí Y vamos a dejar por aquí Y lo vamos a poner A 75 Por ejemplo ¿Vale? Vamos a probar Con un poquito más Más barato A ver si cuela ¿Vale? Y esta Aquí también Casi que te interesa Al principio Lo que pasa que A ver, tampoco va Si quieres avanzar rápido No, pero Pero te interesa Casi poner las cosas Y poner en cada En cada uno de los estantes Ponerlo a un precio ¿Sabéis? Y así te aseguras Que alguno de ellos Entra Y en el que entre Empiezas a poner ya Todos los objetos Bueno, estamos sacando pasta No está mal No una burrada Pero algo Al menos Por lo menos para ir y volver Vale, a este precio Está carete todavía Joder, tío Pues las barras estas Pensaba yo que eran Que eran canela en rama Pero... Pero va a ser que no A ver, vamos a ponerlo A 50 A ver si... A ver si así... Cuela ¿Sabéis? A 50 te parece bien Le sigue pareciendo Que ahora a 50 Tío, vete A tomar por culo Tú y tu puta madre Vale, eh... Vamos a poner un jarróncete De estos Vale, los jarrones Los vendí ya a 100 Y de esto... Ahí Vamos a poner cosas Con las que saquemos pasta Porque es que si no Al final acabo vendiendo Basurilla Y no saco dinero, tío Y llevo demasiada basura Encima, parece ser Hasta que podamos ampliar Que podamos... Y eso estaba barato Me cago en su puta madre Mira que me jode eso, tío Al final acabas vendiendo cosas Pero lo que vendes Lo vendes barato, tío Ay, ¿por qué? ¿Por qué soy tan desgraciado? Vale, esto Les ha parecido barato La tela Así que... Vamos a ponerlo a 200 pavetes ¿Vale? 250, de hecho A ver si está bien de precio Que por cierto Parece que se acaba el día, eh O sea que... Ya se pueden dar prisa Vamos Compradme cosas Tengo mucha mierda en la tienda Sí, sí, sí Venga A ver qué es lo que me compran El viejo siempre aparece Al final del día, tío Se ve que es una persona ocupada O algo Me lo compran y me lo compran Vale Las parritas entonces A 25 están bien ¿Por qué no puedo venderlo? Ahora Y esta también, fuera Ya está Vender Y no sé ¿Dejamos algo más colocado o qué? Tengo bastantes espadicas de estas Lo que pasa es que me da miedo Cógelo todo, tío ¿Ah, son diferentes o qué? Voy a ponerla en plan A lo brutote, ¿vale? 250 Y esto de aquí Lentes de cristal Vamos a ponerlas arriba Por ejemplo Y lo vamos a poner A 200 también A ver qué es lo que ocurre Vale, eso sabíamos Que lo íbamos a vender Porque es el primer objeto Que te dan Cuando haces el tutorial ¿Vale? O sea que... Oh, está crack Las lentes Vale Tío, ¿qué pasa? Que todo lo que tengo Son objetos mierder ¿Qué puede ser? Es lógico Estamos al principio Pero es que no hay ninguno Con el que le pueda sacar pasta Realmente Está caro Yo qué sé 200, tío A ver 200 Ahí A ver si de esa forma lo compras Vale Eso le ha molado La tela a ese precio Entonces está bien Perfecto Hora de cerrar Se acabó Vale Pues vamos a hacer una cosa A ver cuánto hemos vendido 1920 Joder, es bastante fino, tío Vamos a intentar ir a mirar A ver si podemos ampliar ya algo Vamos a dejar por aquí Por ejemplo Las ramitas estas Que son puta mierda Y las salitas estas Que esto No le hemos puesto todavía Ni precio Vamos a ponerlo a 5 Porque tiene pinta De ser puta mierda Salir Vamos a ver Si podemos mejorar algo Leer Inversiones para La tienda A ver Los objetos vendidos En esta caja de chollos Tendrán un 75% de descuento Esta útil caja registradora Te entrará a los clientes A darte un 5% extra al pagar Uh, esto está muy bien Te sacas un 5% extra Por cada venta Que sobre 100 son 5 Tampoco es una burrada Pero Yo que sé Lo que viene siendo un 5% Una caja tan cómoda Que proporciona saludos A los aventureros Por la mañana Vale Eso también está guapo Espacio extra para tus objetos Va a haber un momento En el que me va a hacer falta Porque de hecho Ahora mismo estoy un poco Hasta la boina Y ahora A nivel de esto ¿Qué tenemos? Como posibles mejoras Tenemos la frago de vulcano Que de momento Las mazmorras No me están pareciendo Demasiado duras O sea que no hay problema Y luego por la fuerza bruta No te llevo a ningún sitio Esto es Como si fuera La La botica ¿No? O algo así Para pociones Cansado de buscar objetos En mazmorras Deja el trabajo a otro Y ven a la recta El lie Donde encontrarán Los mejores objetos En rinoca Vale Este me va a hacer competencia ¿No? El pavo este Al pavo se le pueden dar Un poco por el hojaldre Vale Vamos a hacer entonces Lo del Lo de la caja esa A ver, espérate Quiero inversiones Para la tienda Vamos a hacerlo De la caja esta Ah, bueno Y luego después Está la ampliación esta Expansión de la tienda Para colocar más cosas ¿No? Por ocho mil Uf Me interesa de momento Poner una de estas Vale Y vámonos De mazmorri Vamos a dejar aquí Todo lo que tengo encima Para no ir súper petao Yop Venga Deja todo esto ¿Y esto qué coño es, tío? Porra rota Esos objetos Lo que pasa es que me da un poco de miedo Venderlos Porque Luego después Si tengo Si tengo que hacer cosas con el herrero O con la boticaria Etcétera Casi seguro que voy a necesitar objetos Para que Para que me den ellos cosas Así que No me mola Demasiado vender De todo Pero tampoco puedo vender Solamente la morralla Porque me como una mierda Pero bien gorda ¿Sabes? O sea Hay que vender un poco de todo Nos va a dar tiempo Hacer varias cositas O sea que Guay Guay la verdad Y como digo Antes me he metido Para ver El tema de Del combate Vale Este era Este Vale Esto es muy cutre ¿Vale? Lo de matarlos así Sé que es muy cutre Pero Es que Así no me dan Y me viene bastante bien Uff Madre mía Por poquito lo he cogido Vale Aquí tenemos Lo de la curación Vámonos Vale Muérete Vale Uff Madre mía Le he hecho el combo de 3 De milagro A ver Un poquito para acá Ahí Es muy cutre Atácale desde la diagonal ¿Vale? O sea lo sé Pero es lo que toca Vale Cógetelo todo La tela se vende bien O sea la tela es pasta Lo cual Mola Es que así Para que quiero O sea Me refiero Ahora mismo no me interesa Ampliar Para hacerlo Lo del herrero y tal Porque esto es De momento muy fácil No sé si Evidentemente Si luego os puedo ir encontrando Estoy en el primer nivel A ver si me entendéis ¿Sabes qué? Esto creo que Oh tío He bajado el segundo nivel De la mazmorra Aquí sí que es posible Que ya los rivales Sean bastante madurillos Pero bueno También conseguiremos Recompensar más goles Lo cual mola Vale Vale Le ataco con más miedo Que vergüenza Lo sé Pero es que Me da miedo Ese señor Vale va Uh ¿Qué es esto? Runas de oro Y aparte Tiene una maldición ¿No? Vale Vamos a ver Como este ítem Quita la Quita la maldición Y este destruye Vamos a ponerlo aquí Y así le quita la maldición Y ya está Perfecto Vale Y ahí hay cuatro objetos Que no sabemos Lo que es O sea que Al no saber lo que es No sabes si lo deberías De tirar o no Uh 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 Venga Eso ha sido muy falso Tío Ahí no Ahí no Oh Oh Dios que paliza Me han dado Que sube la una paliza ¿No? Venga Mátame a este Me han dejado Tío ese cico ¿Eh? Y el problema Es que no me puedo ir De aquí Hasta que no lo mate Uh 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 Vale No Su puta madre Me cago Ah He perdido todo eso Jugar de nuevo Que putada más gorda Ay Mira que me jode No pasa nada Porque aquí no hay Ni que reparar equipo Ni historias de esas Pero Es que te quitan Muchísimo más Vale Esa no me tenía que haber dado La verdad Sinceramente Pero está Muy lentorro Venga a ver A ver que me dan por aquí Y Vale Esto destruye La maldición del ítem Que hay hacia arriba Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a poner esto aquí Y esto Destruye un ítem En la dirección indicada Podemos hacer una cosa Que es poner esto aquí Para que no destruya Eh Nada Vale Porque simplemente esto Lo que voy a hacer Va a ser apuntar Hacia la derecha Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser cogernos esto Y ponerlo aquí Vale Es Basurilla Es Basurilla Basurilla No era nada interesante Bueno Prosigamos Vamos a matarnos primero A los pequeñicos Estos Vente Vente para acá Estos rojos Creo que tienen O más vida O más fuerza O algo por el estilo Quieto Quieto Mierda De verdad Me llevo unas hostias Más gratuitas O sea De las de que estoy viendo Que me va a dar Y me quedo Aún así Eh Vale Cógete esto Uh Que falso esto ¿No? Le pongo a atacar Desde aquí Que falsedad Vale Una poti Esa me va a venir Cojonuda Se rompen a mi paso Estas cosas O sea No hay que hacer nada Venga A ver Vamos hacia este lado Vale Perfecto Son como un poquito Más resistentes Parece Y pueden cadenar Un combo de tres golpes Por lo que estoy viendo A ver Que nos cuentan Son como polillas Como polillas Atraídas por la luz Os lo digo Estos aventureros Muchos son tentados Por las mazmorras Muchos de ellos Solo para sentir Como se queman Si con suerte Te desmayas Del cansancio Del dolor La mazmorra Te expulsa afuera Finalmente Es una terrible experiencia Nadie sabe Que ocurre exactamente Pero pasado un tiempo Uno se levanta Afuera de la mazmorra Con un poco de Limo a Con un poco de limo A su alrededor Joder tío Pensaba que era una palabra Y bueno Y todas las heridas Que he sufrido En el interior de la mazmorra Muchos salen De las mazmorras Y no vuelven Pero otros quedaron fuera Muchos quieren el fragor De la batalla Otros solo la recompensa Sin embargo Hay mucho más En estas mazmorras Que esto Vale No estoy de acuerdo Aquí lo que hay Es muerte y destrucción Básicamente Deberíamos ir Hacia la derecha Espérate Por aquí Vale Oh curación Perfecto Vamos a intentar Hacernos toda la primera Mazmorra completa O sea No bajar Súper rápido Sino ver un poquito Que es lo que Nos depara esto Ya me ha enganchado Esta hija de puta Siempre me pilla Tío Esa No se como se las apane Vale Por aquí hacia arriba Podemos continuar No El segundo ataque Ha ido muy lento Tío Venga a ver Vale Eso es para bajar Al siguiente nivel Vale Vamos a irnos Curamos un poco Y miramos por aquí Hacia la derecha A ver que hay Y ya Me voy de nivel Realmente no hace falta Mirarte la mazmorra completa Pero Pero es por Intentar sacar Lo máximo posible De hecho Ahora al principio Casi que me interesaba No hacer las mazmorras Al completo Sino ir guardando ¿Sabéis? Venga a ver Poneos en fila Que es como a mi me gusta Vale Perfecto Vale Todo chusta La verdad Lo que me han dado ¿Qué tenemos aquí? Ah vale Bien No No Esto no se si me llegan a tirar No hijo de puta No hijo de puta ¿Dónde vas con mis cosas? Ven aquí Vale Vamos a 17 y 20 O sea Estamos bastante cargaites Tío Casi que me interesaba irme Me voy a ir Vamos a hacer venta Y tal Porque es que Me veo que si no Me van a crujir el pecho Así que vamos Vendemos Y Llevamos 16 minutos En el tiempo de venta Nos va a dar tiempo A ir a hacer otra mazmorra Ahora haremos En capítulos sucesivos Vale Haremos una que sea Rápida O sea Ir de presa y corriendo A intentar A intentar pillar cachete Vale Me voy a quedar todo lo que tengo encima Y este cofre aquí Es un segundo cofre ¿No? O sea Tengo dos cofres realmente Para guardar cosas Lo cual está bastante bien Vale Eso es lo máximo Que puedo llevar encima Y aquí Está la caja esta Que es como de ofertas ¿Vale? Aquí por lo que decía Los objetos que se ponen Se ponen como Automático ¿Vale? O sea No tiene precio Sino que se ponen Con precio de descuento Así que vamos a colocar Todo lo que es morra yeja Todo lo que sabemos Que se vende regular Nada más Y lo vamos a ir poniendo aquí Directamente A ver A ver Quisiera ¿Cómo se puede ver? A ver Vale Con el E2 Vale Esto es lista de deseados Esto es el calendario Aquí Vale Vamos a ver Por ejemplo La barra de hierro La hemos estado vendiendo A 30 Podría poner el resto ¿Vale? Y se Se ganaría Con eso Luego después tenemos La piedra No sabemos a cuánto Lo vendemos La raíz a 6 La piedra dentada Esto que aparecen las alas De murciélagos No tienen precio Por lo tanto No debería ponerlas todavía Y la enredadera Si que la tengo a 2 Espérate Es que las piedras esas Tienen pinta de ser Puta bazofia Por eso las he metido aquí Pero No lo vamos a hacer de momento Porque no tienen precio Y como voy a vender Al Al 25% Creo que es De lo que a mí me cuesta Esa mierda Pues no me interesa ¿Sabéis? O sea Me interesa De momento Llevarla encima Para ponerla en otro sitio Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser poner toda esta morralleja Ahí Porque esto parece que se consigue Además súper fácil O sea Siempre Siempre tengo 800.000 De todo esto Luego después es posible Que de pronto Por lo que sea Esto vaya Vaya fatal Y necesite objetos de esos Y no salgan Pero de momento Vamos a hacerlo así Vale Y de aquí Quítame Esto Quítalo Y vamos a poner esto Que tiene pinta De ser Más powerful ¿Vale? Vamos a ponerlo a 200 Por ejemplo A ver que tal funciona Vamos a dormir Y ponemos la La tienda La tienda En funcionamiento Creo que se puede ir Para ir a veces Una misma noche A la mazmorra Si lo haces rápido Se ve que da tiempo Yo pensaba Solamente podrías ir una vez Venga Ohio Dos hay más Bienvenido a todo el mundo Venga barbitas Cómprame cosas Ya está aquí el abuelo Del cajón ese Van pillando ¿Vale? O sea que No me hace falta Ni siquiera Pues estaba bien De precio O sea Las alas esas ¿A cuánto le he vendido? Bueno que no son alas Son trozos de piedra Pero parecen alas de murciélago A cinco pavetes Esto te interesa Ponerlo en la de morraya Directamente Lo voy a poner aquí Porque son Son muchas las que tengo Para intentar vender Un stack completo ¿Qué pasa? Porque no lo puedo poner Ah vale Ahora ahí Y vamos a ir probando Con otros objetos ¿Vale? Esos son cien Eso me interesa tenerlo ahí Es que fijaos Ahora mismo tengo Doscientos, seiscientos y quinientos Si se venden Pues perfecto ¿Vale? Estaban un poquito caras Las pepitas esas Pero las he comprado Así que Ni tan mal O Me compran las espadas Pero están caras Si me las compran A mí me da igual O sea Así que claro Lo que pasa es que Que hay la popularidad Cuando las vendes caras Como que baja la popularidad Así que vamos a intentar Poner una A ciento cincuenta Por ejemplo Para que esté un poquito Más barata ¿Sabéis? Venga Vale, eso está bien Perfecto Hemos vendido bien las Las bolicas esas Eh Vamos a poner Las telas estas Que estas funcionan muy bien Tío Esto da pasta Pasta de la buena Son quinientos de golpe Me lo compran Y me lo compran Vale Perfecto Nos hemos quitado Todas las alitas De murciélago Esas putas mierdas Que son piedras Tío Por favor Pero es que Parecen las de murciélago No me jodas Vale Vamos a ver Vamos a coger Estas barras Por ejemplo Que no sabemos precio Vamos a ponerlas a ciento cincuenta ¿Por qué no? Y vamos a coger esto Y lo vamos a poner por aquí Que tampoco sabemos precio Así que lo vamos a poner A ciento cincuenta También Aunque esto tiene pinta De ser caro ¿No? Vamos a ponerlo a doscientos ¿Vale? A ver que ocurre Me mola mucho La banda sonora Estaba hablando Esta mañana Con un Con Isidro Con un amigo Y me decía Dice Tío Vaya puta mierda A mi encanta este juego O sea Me encanta Es que me encantan Este tipo de juegos Vale Esto está caro Vamos a ponerlo a cien A ver si a cien cuela Y como se han llevado Lo otro Vamos a poner por aquí Esto por ejemplo El cubazo este A ver Esto vamos a ponerlo caro Tío Doscientos A ver que pasa No me queda nada En la Uff Espérate Que no queda aquí Ya nada de morralla Vamos a meter esto Y vamos a meter Esto por ejemplo Me estoy quedando Bastante limpio Objetos eh Uff Una cosa estaba barata Mierda Las bolas esas Good merchant Me acaban de dar un logro Que bonito Que bonita es la vida Vale Vamos a dejar ya por aquí Esto por ejemplo Por no llevar cosas encima Vale Y las barritas estas Que pasa con ellas Tío A ciento veinte Vale O sea Son tope de powerfull ¿No? Vale Vamos a dejar esto aquí Mierda Aquí Ahí Perfecto Y con esto Las lentes de cristal Pues habrá que ver What? ¿Y este pavo? Que viene por aquí Con la armadura Y todo eso Yo no tengo armaduras O sea Viene buscando armaduras ¿No? Ha aparecido Hasta luego Premo Joder Estaba barato Coño De la madre La barrita esa Vale A ver si puedo Poner esto Y le averiguamos Son cien tío Si me compran eso Cuatro mil cuatrocientos ¿Eh? Ojo Ojo Que nos estamos sacando una pasta Podríamos hacer la herrería Y lo de la herboristería O sea que eran Bueno O Lo que coño sea eso Que eran Eran quinientos cada uno Y así lo dejamos hecho Tu 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 Porque la ampliación De la tienda Son ocho mil Que también me vendría bien La ampliación La verdad Tu 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 Y se la lleva tío Gracias señor O sea Me acaba de dar usted Un huevo de pasta Se lo agradezco un huevo Y parte del otro Es más Tengo los dos cojones Para ti Vale Esto A vender Un segundito Que creo que tengo por aquí Algo más Me han dado un logro Saber Como guardador ¿No? O sea Ahorrador Debe de ser Vale Esto salió como barato Si mal no recuerdo Debería mirarlo A ver Esto En doscientos Lo vendí caro Vale 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 Pues entonces Espérate Vamos a bajarlo Lo ponemos en ciento cincuenta Por ejemplo Y ya lo dejo ahí Simplemente para Para los restos Porque creo que ya Cerramos Vale Perfecto Vale Vamos a ver Que hemos sacado Una puta moneda de oro Por todos esos objetos En serio No sale nada rentable Tío La caja esa Pero hemos sacado Cinco mil seiscientos setenta y uno Tío Está muy bien Sacaba ahí pasta Para aburrir Tu ru tu 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 ru tu 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 Venga A ver Villa Esto me cuesta quinientos Esto quinientos Podríamos hacerlo Y así vemos De que va esto Porque así podemos ir viendo Ya que objetos Son los que Los que necesitamos Y ya con esto Vamos a mirarlo A ver que tiene Este buen señor Para nosotros Tin tin Cambia la música Por la noche No se si os habéis dado cuenta Vale Vamos a ver Que es lo que Da este señor Ah Tu debes ser Will No el que solicitó mi forja Yo soy Andrey El extraordinario Maestro de la forja Andrey el gigante Si buscas arma su armadura La fragua de vulcano Es tu sitio Vale Esto que es Esto es armadura ¿No? Espadas y escudos Esto es para mejorarlo Necesito cinco barras de hierro Espérate porque entonces Hay que empezar a marcar objetos Como necesarios ¿Y esto qué es? Bueno Si a esto le doy Añadir a la lista de deseos Automáticamente creo que los objetos Me los va a añadir Lo que yo necesito Uh Que espadón ¿No? Uh ¿Y esto qué es lo que da? A ver Lo pone arriba Da más sesenta y dos de ataque Esto da más cincuenta de ataque Y algo más Que no sé qué es Pero me quita diez de velocidad El espadón O sea puedo llevar espada y escudo Con esto ampliaríamos En cincuenta de daño Y con este cuarenta de daño Más algo que no sé qué es Que también lo podríamos añadir Yo que sé por verlo ¿Vale? Porque si conseguimos esto antes Pues lo hacemos y ya está Vale ¿Qué más? Lanza Guanteletes Vale esto sería interesante también marcarlo Pues fíjate las barritas esas Afinap van a ser súper necesarias Y arco Mmm Mmm Lo que pasa es que el arco funcionará únicamente en el eje axis Lo cual no mola mucho Y necesito el arco normal Ah pero puedo hacer el arco normal No lo puedo hacer ahora mismo Pero me refiero que tengo Que tengo cosas para ello Vale Y estos son armaduras Botas Y cosas por el estilo ¿No? Parece que hay como dos tipos de cada uno Este que da velocidad Y treinta de vida Y esto da cuarenta de vida Vale La velocidad a mi me gusta Así que voy a marcar este ¿Vale? Y este da más vida Y te quita Velocidad O sea por diez más de vida Te quita ocho de velocidad Esto te deja igual Serían cuarenta de vida Más Y el otro te da Treinta Pero más ocho de velocidad Bueno puede ser interesante también Vamos a dejarlo marcado ¿Vale? Eh... Cuarenta Cincuenta Esto Creo que va a ir un poco igual Armaduras Tenemos tres Treinta y ocho de velocidad Cuarenta o cincuenta y menos cuatro Van todas igual O sea que Si te empiezas a hacer un set A lo mejor puedes coger y combinarlo De tal forma que por ejemplo Si uno te quita velocidad Pues a otro le pones que te la sume Y así vas Vas quitando los malus Eso es interesante Vale Pues vamos a hacer una cosa Eh... Como esto me da treinta y más ocho Esta la vamos a quitar Y lo que vamos a hacer va a ser Hacernos la que nos quita Cuatro de velocidad Así que si son treinta y más ocho Si hiciera la tos tendría Ochenta más de vida Y perdería solamente Eh... O sea ganaría cuatro de velocidad Vale Pues me quedo con esa Y ahora en las botas Tenemos quince más cuatro O veinticinco y menos cuatro Más vida Y me quedaría igual de velocidad Interesante ¿Vale? Y los guanteletes O aquí no había guanteletes He inventado yo los guanteletes Los guanteletes van por otro lado Ah vale Los guanteletes eran estos de aquí Ok Solamente hay dos tipos eh O sea que Antes de marcar este Hay que marcar el básico Que es este Y aparte cuesta pasta eh Cada una cosa de estas Este es el que tengo yo Puesto para hacer un básico Bueno Con eso yo creo que se me habrá marcado Eh... Vamos a mirarlo de hecho ¿Veis? Ahora aparece esto Como que esa barrita La necesito para algo Y aparece como marcado Como objeto Objeto útil ¿Vale? Bueno pues vamos a... Vamos a ver el tema este Vamos a coger a la... A la herboristera ¿Puedo hacer algo para la tienda? No ¿Verdad? La mejor es a los 8000 Ah pero puedo hacer esta Para que me vayan dando más pasta Esto me podría venir muy bien ¿Puedo hacer esto? Puedo hacer cualquiera de las tres A ver Más cofre no quiero ¿Vale? Porque tengo dos cofres Y los tengo normalmente vacíos Así que vamos a hacer la mejor a esta Para que me den más pasta Y así Eh... Vamos preparándonos Para lo que nos viene Eh... Voy a poner la herboristera esta Para verla O la química O como... Como quiera que sean Vamos a pillarla Y venga Por aquí vienen Este es el maestro constructor Del Clash of Clans ¿Sabes? Viene aquí y nos construye Y luego después se vuelve a Clash of Clans Gracias maestro constructor Y está Krilina ahí ¿No? Parece el de la derecha El carbo Carbo mierder A ver Oh Un cliente Disculpa Es que este libro es tan bueno Vale Si soy Eris Hechicera y maestra de pociones Aparte tienes unos cejotes Puta madre Para sujetarte las gafas Tío Ven al sombrero de madera Cuando necesites una poción O encantamiento ¿Qué quieres forjar hoy? Uh Hay encantamientos también Puedes encantarte esto ¿Y esto? ¿Para qué sirve? O sea ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que hace esto? Te sumas 7 de daño Al encantarlo Oh Interesting Vale De momento solamente puedo hacer esta Porque es lo único que tengo evidentemente Vale Pero me sumaría 7 de daño Y ya estos son las pociones Que bueno Pues pociones Habrá pociones de velocidad Y cosas ¿No? Pociones para que te guíen A la siguiente mazmorra Mmm Mmm Revela el mapa De la mazmorra golem Tras usarlo Esto te... O sea Te muestra todo el mapa Son 759 Tío Es caro de cojones Lo de la señora esta Vale Pues lo voy a dejar por aquí Chicos Espero que os esté molando mucho Si es así Eh... Darle ahí al like Dejadme vuestros comentarios Etcétera Para continuar con el Moonlighter Que la verdad que me está gustando mucho el juego Así que Espero que os esté molando a vosotros también Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao